El Vigorón es una comida típica en Nicaragua y en Costa Rica. En ambos países se disfruta de este plato a base de yuca, cerdo adobado y ensalada de repollo. Lo pueden disfrutar acá en Don Vigorón, ubicado en Romuser, a 250 metros oeste de Teletica, en Barrio Nunciatura, en San José. Cristian Leonardo Varillas, nicaragüense nacido en Costa Rica, es el propietario. En 2020 cofundó el restaurante Cuchara Nicaragüense junto con un socio costarricense. En noviembre de 2023 inauguró Don Vigorón. Me gusta mucho lo que es el negocio de comidas, es algo que me ha llamado la atención desde pequeño. Mi mamá, desde que nosotros éramos niños, había vendido en las calles. Su madre, originaria de Chontales, emigró a Costa Rica hace más de 30 años junto con el hermano mayor de Cristian, para mejorar la situación económica de su familia. Ella con 20 dólares compró todo la armazón para montar un vaho y lo llegó a hacer en la Carpio, en una sodita que teníamos. La familia de Cristian Leonardo regresó a Nicaragua hace más de 10 años para emprender en su país de origen. En Altamira, Managua, crearon el primer Don Vigorón. En 2020 trasladaron el negocio a Estelí, donde tienen tres sucursales y establecieron una más en Matagalpa. El año pasado abrieron la primera sucursal en Costa Rica. Para seguir creciendo como marca, para también seguir complaciendo la gastronomía nicaragüense en otro país. Y ojalá podernos expandir a otros lados, que esa es la meta. Ese es el primer ahorita en Costa Rica, aquí el de pavas, pero tenemos como objetivo irnos a La Fuela, a Heredia, al área de San Pedro, de Curriabat y poder seguir creciendo más. El menú de Don Vigorón incluye varias versiones de este plato. El que lleva carne de cerdo mixta y chicharrón tostado. El matador que lo sirven solo con chicharrón y el violento solo con carne de cerdo. Además ofrece desayunos nicaragüenses como el gallo pinto con frito y cuajada. Nacatamales y bebidas típicas como el pinolillo, cacao y la chicha de maíz. La opción que tenemos acá para los clientes es el ordene y retire acá. Para un servicio mucho más rápido y con muy buena calidad. Y adicional para una buena presentación tenemos platos de barro y los envases con nuestro logo y un poquito de la cultura de Nicaragua. Aunque en Costa Rica y Nicaragua el vigorón es un plato típico, sí hay sus diferencias. Por ejemplo, el de Costa Rica utiliza un chicharrón un poco más seco con buen gusto. Y nosotros en Nicaragua utilizamos un chicharrón, una carne achotada y le ponemos bastante manteca de cerdo. Y en sí el sabor es un poco diferente. Para aquellas personas que deseen degustar de un vigorón y una bebida nicaragüense, les ofrecemos el espacio en Don Vigorón. Con un horario los días domingos de 10 de la mañana a 8 de la noche. Los días lunes a jueves de 8 de la mañana a 9 de la noche. Viernes y sábados de 8 de la mañana a 10 de la noche. ¡Los esperamos! Nicaragua Nicaragua Y en cualquier lugar donde voy, soy nicaragüense por gracia de Dios.